No nos importa llevarnos el triunfo, simplemente nos interesa que la gente en Regio Montana se dé cuenta que calidad hay. Simple y sencillamente necesitan traernos buenos rivales para enfrentarnos. Los hermanos Valdez estamos para recibir a cualquier elemento, llámese de cualquier empresa y de caos. Así ya lo sabe toda la gente, venimos, vengo a callarle de la boca a toda la gente que no sé luchar, que no sé luchar. Claro que sé luchar señores, desde los 9 años ando arriba de un cuadrilátero y sé respetar un cuadrilátero. Y hoy, aquí en la empresa caos, dimos lo que es una verdadera lucha libre. Pues no nos quedamos conformes con esta lucha. Queremos una lucha con Fresero, con Draco, con Corsario, con los que sean, para demostrar y seguir demostrando que no necesitan traer luchadores de fuera. Nosotros, Dinastía Valdez, representamos la ciudad de Monterrey, Nuevo León, bien representada señores. Claro que sí, en la Ciudad de México nos enfrentamos a Corsario y Draco y nos dimos buenos agarrones y por qué no. Bueno, ahora aquí en Monterrey, en la Arena Coliseo, con caos, estamos puestos en la Dinastía Valdez para los rivales que sean, como lo dijo mi hermano. Claro que sí, digo, si los rivales se exigen, la Dinastía Valdez exige más, exige el doble, exige el triple. Simple y sencillamente, representando San Bernabé, la arena... El Jaguar. El Jaguar. El Jaguar. El Jaguar. El Jaguar. El Jaguar.